Bueno, estoy... Los perros como me ven... Bueno, estoy trabajando entre urbanizaciones, voy a la zona de montaña, ¿vale? Lo más rápido posible, porque se me hace de noche. Hora. Son las 21 y 19. Hola, peque. Buldo francés. Vale, pues... Nada, proyecto de hoy. Hoy toca, hoy es jueves, ¿vale? Nos toca unos 11 kilómetros aproximadamente de montaña, no series series, pero... Que la semana pasada sí que hice un poco más de series, pero montaña no. No vamos a complicarnos con muchas series, ¿vale? Porque además ya vamos castigadillos, porque vamos con domingo tirada larga, Martes 16 kilómetros, miércoles pesas, jueves, que es hoy, tirada corta con un poquito más de montaña que el martes, que es más foquilla de desnivel, no más de correr. Y domingo nos costará, o sábado, seguramente domingo, haremos tirada larga otra vez. 44 ya toca. Así que nada, no vamos a castigar tampoco en exceso, ¿vale? Es una cosa normalita, ¿vale? Y iba a decir algo más, pero ya se me ha olvidado lo que iba a decir. Ya, cuando me acuerde, os lo digo. No sé qué era más. Pues venga, vamos a seguir luego ya. Yo diré lo que sea. Otro, otro, todos, todos a la vez. Bueno, ya sé lo que iba a decir. A ver, para abajo. Para arriba, pero no me acuerdo. Uf. Por esta, yo creo que es por esta. Bueno, pues, lo que iba a decir. Mira el corte. Las mallas normales, las mallas cortas. Muy importante, cuando veis tirada larga, mallas un poquito largas de compresión, ¿vale? Porque si no llueva es algo de compresión, si es unos portentos, pues perfecto. Pero yo después del tiempo, me he dado cuenta de que un poquito de compresión, no completa, sino hasta el muslo. Hasta aquí. Hasta aquí, la normalita. Va bien, sobre todo. Ya no te digo solo para cuentes, sino para femoral. Para esquiotibiales, para que no pegan, entre en rampas. Yo creo que va mejor. Entonces, pues, si yo cada vez que tengo tirada 40, 30 y pico, 40 para arriba, siempre llevo esas. Y este hombre no se cambia. Es que ya digo, para cortas, puedo llevar lo que quiera, aunque no tenga compresión. Estas prácticamente no tienen. Pero para... No me he equivocado. Uf. Esto... Buah, voy a ir por el camino largo. Bueno, ya la he cagado. Tengo que cruzar la montaña. Tenía que haber tirado a la izquierda, he tirado a la derecha. Bueno. Pues eso, que... Para tirada corta, da igual. Que no tengáis compresión. Pero para tirada larga, aconsejo algo de compresión. Y luego, los que queráis, pues, gemeleras. Adicionalmente, pues, gemeleras más. Todavía no. Una más. Es la raiva de... No es el pecado. Estamos bordeando... Campos. Hasta ver si encontramos un sendero ancho. Que tiene que haberlo. Pero hay que encontrarlo. A ver si por aquí hay algo. Bueno, acabo de preguntar a un chico. Esto es Palau de Alba. La urbanización. Me parece que esto ya pertenece a... Palau de Plegamans. Y nada. El camino que tengo que encontrar... Se supone que está por ahí arriba. A la izquierda. Y eso me llevará... A la carretera de Galles. Que es la carretera... Comarcal... 1415, 1455... Algo así se llama. Hostia, todos... Otra vez para arriba. Y en la carretera que va hacia Sabadell. De Granolles a Sabadell. Iré a salir a esa carretera. Y luego desde ahí... Tiraré de nuevo carretera de Galles... Al borde de la carretera... O a ver si algún... Lateral me suena... Hacia París del Valle otra vez. Y a ver lo que sale. ¿Qué pasa? Bueno, ya vamos por el camino bueno. Ya vamos por el camino bueno. Por aquí. Menos mal que he preguntado porque... Me han dicho que hay tres caminos. Entonces uno iría primero a la valla. Que es el que tengo que coger en teoría. Que es el más corto. Y luego hay dos que dice que alargan más. A ver, tengo que coger el de la izquierda. Porque lo bueno es si el trozo de Galles... Ya me queda un trozo para casa. Aunque bueno, llevo poco. Llevo cinco kilómetros. Cinco kilómetros sí... Es lo que me ha dicho tres caminos. Este... Este de aquí... Y este de aquí. Tengo que coger el de la izquierda. A ver, aquí pone algo. A ver si se distingue. A ver. Vos de Campmanet. Campmanen. Galles en vez de Galles. Valles natural. Mollet del Valles. Todo eso para la izquierda. Es serralada litoral. Aleia GR92. Faltería en 19 kilómetros. Y nada, se llama esto Vos de Campmanen. Pues venga. Para abajo. Material de hoy... Nada. Muy poquita cosa. Pero apago la luz. Material de hoy es que no se me va a ver nada. Bueno. Solo isotónica. Agua. Llevo en los dos lados. Porque... Hacía calor y iba a un sitio desconocido. Digo, vaya que me pierda. Y por eso llevo agua isotónica. Dos cosas. Y un par de geles. Pero la idea es usar uno o ninguno. Y ya está. Pues ya empiezo... Empiezo a sospechar que me he equivocado. Porque esto no se acaba. Venga camino, venga camino. Y esto no se acaba. Así que no sé. Espero pronto llegar. A la carretera esta de Sabadell. Y a bajar papáres. Pero no vea. Esto no se acaba. Por fin. Por fin lleguemos. No estaba equivocado. Estaba bien. Es que ya... Parecía el camino más largo. Pero no iba por el bueno. Pues mira. Llegamos a la carretera. Y ahora... A ver por dónde me coloco. Que vaya seguro. No es irme a través de gallez puro. No deja que pase este coche. Porque el lateral no me gusta. El lateral no me gusta esta carretera. Es estrecha y no... Este lateral... No. Vamos a irnos por dentro de... De aquí. Es que lo que pasa es que luego tengo un vueltón que no veas. Bueno. Voy a coger el lateral con cuidado. Porque es que si yo tengo un vueltón por todo en medio de pared. De todo gallez. Y doy como un rodeo que me va a salir ya a 15 kilómetros. Vamos por la carretera con cuidado. Bueno. Pues carretera... Carretera hacia pared. Pasado. Guau. Vale. Vale. Guau. ¡Gracias!